Si acerca una nueva mina Oye amigas, en el que he hecho este nuevo super rumores Dicen de un tal chico Que mata gente con una La Cuchara Cuchara Amigas, tengo miedo Y nadie se podrá salvar Amigas, necesito ir al baño Y nadie se podrá salvar El cuchara Cuchara Amigas Gracias por ver el video.